¿Qué es el regente del día? En esa órbita de Neptuno, es muy importante tener en cuenta que tanto si creen que pueden hacerlo como si no, en los dos casos deben de sobreponer el entusiasmo por encima de las dificultades, porque todos los días los seres humanos tenemos problemas, pero el secreto de acuerdo a la posición de la luna es que solamente luchando podemos demostrar nuestro poder. El verdadero triunfador crece, aprende y descubre que siempre es el principal responsable de lo que suceda para el amor, no para los enamorados. Las opciones son diversas, dependiendo del estado de los biorritmos. Lo importante sería que cada cual pudiera decirle a la pareja, tú eres la historia más bonita que el destino ha escrito en mi vida. Cada mañana, cuando despierto, tú eres la razón por la que sonrío y solo tú eres la razón por la que amo. Esto quiere decir que vale la pena luchar por lo que se quiere. Veamos a continuación cuál es el mensaje de los astros para hoy. Y mis amigos, no olviden visitar mis redes sociales en YouTube, bajo Alberto Roy, en Instagram, bajo Astro Roy, me encuentran. Aries, esa energía cósmica del sol le sugiere a la mayoría de estos nativos regidos por Marte que vivan de manera auténtica, luchando solo por lo que les atrae y cumplir con cabalidad con el trabajo, teniendo en cuenta el estado de la economía, el amor. Vénu les brindará opciones a los solteros con la oportunidad de conocer personas del sexo opuesto, pero ahí sí deben evitar enamorarse en de nativos del elemento fuego, Aries Leo o Sagitario. Tauro, Júpiter, el regente del día reactivará la resistencia a las opiniones críticas y ajenas. Es posible, de acuerdo a Urano, que los traten de uraños, de pocos sociables o de egoístas, pero está bien que cuiden la imagen personal y no solo en el trabajo, en el amor. Han venido dilatando una situación que se está volviendo fastidiosa, porque a través de un simple diálogo pudieran definir de una buena vez qué van a hacer con la relación, o la rompen o la reconstruyen, reaccionen. Géminis, me agrada mucho poder decirles que nada de nervios. Escuchen con atención, desde las primeras horas de la mañana y ahí en el sitio de trabajo, es posible que corra el rumor de un posible despido de los trabajadores. Según la carta astral, estos nativos regidos por Mercurio, Saturno no me confirma nada al respecto. En el amor se les sugiere un análisis serio, responsable, en el sentido de analizar si están cumpliendo con los compromisos adquiridos con la pareja y con la familia. Cáncer. La rutina laboral para alguno de estos nativos regidos por la luna pudiera verse afectada por conflictos con ciertos compañeros de trabajo. La causa son los biorritmos bloqueados. Si el problema persiste, a pesar de equilibrar los biorritmos, deben de poner el caso en conocimiento de los superiores, en el amor. Ahí es muy importante que hablen con la pareja para tomar en serio los problemas y solucionarlos. Antes de que la situación sea grave, piensen en los hijos. Cuidado con esas separaciones que causan dolor. Leo, para alguno de estos nativos regidos por el sol y de acuerdo a esa posición de Marte, hoy es un buen día para adelantar proyectos, sobre todo si no requieren mucho esfuerzo financiero. Háganlo con fe y con decisión en el amor. Allí es importante, básico, elemental, que le bajen a esa agresividad, porque o pierden la relación o terminarían ante una corte a nivel de la salud. Es imprescindible que cambien esos hábitos alimenticios para evitar una enfermedad delicada. Abandonen la comida chatarra, virgo. Plutón en erogación le sugiere a la mayoría de estos nativos, regido por Mercurio, ser más dirigentes en el trabajo, para así evitar represamiento y carreras de último momento. De otra parte, el no poder controlar el manejo del dinero, ahí van a tener serios problemas. En el amor y en el caso de los solteros, las opciones de conquista son múltiples, pero deben de evitar relacionarse con nativos del elemento agua, cáncer, escorpio o piscis. Evítense lágrimas futuras. Libra, es posible teniendo en cuenta la influencia cósmica de Marte, que algunos de estos nativos regidos por velos en lo laboral puedan aprovechar la opción de poder generar nuevos ingresos. Y es a través de un trabajo extra en el amor. La situación con la pareja no va a cambiar mientras no desbloqueen los biorritmos y cada uno ponga de su parte buscando un buen arreglo en materia de salud. Ahí es posible que ellos empiecen a sufrir de impotencia sexual. Escorpio, la economía parece ser la mayor preocupación en un número muy importante de estos nativos regidos por Marte y por Plutón. No se descuide ni solucionen el problema a través de préstamos odiosos, porque eso empeora la situación a la larga en el amor. La pareja les apoyará, pero no la obliguen y la presionen actuando de forma dramática. ¡Dramática! El apoyo debe ser y será voluntario frente a la salud. No duden, no sigan dilatando esa visita al médico. Si no se encuentran bien, visítenlo. Sagitario, basándome en esa posición de Neptuno, yo puedo decirle como astrólogo a alguno de estos nativos que si no tienen trabajo, alegrense porque Marte transitando hacia la casa de Virgo les va a proporcionar la opción de encontrarlo siempre y cuando no hayan bloqueos en los biorritmos, en el amor. Las cosas no siempre son como las imaginábamos o como terceras personas nos las quieren hacer ver. ¡Ojo! Cuidado con hacerle reclamos a la pareja sin estar seguro de lo que escuchar. Capricornio, Júpiter, el regente del día, ha entrado en la casa de Saturno, que es el regente del signo. Esto ha llevado a alguno de estos nativos a tener un arranque de responsabilidad y a dedicarle más tiempo a las cosas pendientes. Esa debe de ser la actitud. De paso, Venus le sugiere proteger la economía, ajustando un poco más el presupuesto en el amor. Esa misma presencia de Venus pudiera conducirlos a tener una noche especialmente romántica. Sepan la capitalizada, Acuario. El esfuerzo y el entusiasmo por alcanzar el éxito deben de mantenerlo máximo hoy cuando estos nativos regidos por Urano recibirán el apoyo cósmico del Sol, que es el que le va a facilitar las acciones. Sin embargo, Neptuno sugiere que tengan cuidado con la asesoría de personas que no conocen en el amor. Tampoco les conviene creer en gente que puede hacerles pasar una gran amistad falsa. Protejan la salud. Suspendan todo tipo de grasas. Pichis. El ingreso del Sol hoy en la casa de Aries es benéfica para la mayoría de estos nativos regidos por Neptuno. No se acobie por los problemas económicos, porque hoy pudieran lograr un repunte financiero. Y es a través de una ganancia ocasional. Así que aprovechen esa posición astrológica para solucionar diferencias. No solo ahí, en el sitio de trabajo, sino en el hogar también. No se les olvide que tienen pareja, hijos que los extrañan y los necesitan. Eso se lo sugiere la luna. Mis amigos, mis bellas, mis hermosas seguidoras. Este ha sido el mensaje de los astros que escribí con ese cariño. Lo grabé con ese amor y lo he subido con esa humildad y sencillez a las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras. Espero que les haya gustado. Yo me despido deseando que en vuestros hogares, a partir de estos momentos, Dios, con su infinito poder, permita que reine la paz, que reine la armonía, que reine la felicidad. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.